el libro la niebla fue publicado originalmente en 1980 este libro viene acompañado de dos relatos es bastante breve comparado con las demás obras de stephen king pero mantiene la materia prima en su argumento es decir la misma idea global de que los miedos de la infancia pueden articular las mejores historias de ficción y de terror en ese sentido lo que surge en la niebla o el argumento de la niebla es básicamente una especie de experimento que es coordinado por el ejército de los eeuu se sale de control y una especie de masa llena de gases tóxicos empieza a cubrir al pueblo después de una tormenta david que es el personaje principal de la historia va al supermercado en la mañana a la mañana siguiente de la tormenta acompañado de su hijo y don vecino para proveerse de algunos materiales o elementos que va a necesitar para ese día ahora lo que sucede en las horas de la mañana apenas una hora después de que ha llegado david con su hijo al supermercado es que esa masa esa niebla empieza a cubrir al pueblo y el supermercado ya en el supermercado lo que ocurre tiene otras connotaciones por ejemplo al principio básicamente dos jóvenes dos empleados del lugar intentan reparar algo y tienen que salir del supermercado por la parte de arriba reparando algo en cuanto a la electricidad y son atacados y uno de ellos muere en el intento de reparar algo ahora lo que ocurre es que quieren ocultarse lo esto al resto de los que están recluidos en el supermercado se va generando poco a poco una sensación de encierro de paranoia y lo más dramático que ocurre en la niebla es que el miedo el miedo definitivo no se esconde en lo externo que ocurre en eso desconocido e inexplicable lleno de es stephen king lleno de seres míticos animales bastante extraños como pulpos enormes gigantes capaces de de aniquilar a un ser humano en el caso de la niebla el argumento se centra un poco más en lo que ocurre entre los personajes encerrados hay una señora extrema religiosa que poco a poco va generando la idea de que esto es una especie de castigo de dios y que tiene que de alguna forma congraciarse con dios lo dramático del asunto es que bueno si bien al principio todos la consideraban una loca una desquiciada poco a poco le va cobrando va haciéndose de adeptos y le van prácticamente cobrando o dándole sentido al discurso de esta señora en ese sentido lo que trata de encubrir un poco stephen king es que ese extremismo religioso que él también lo ha dicho en algunas de sus conferencias es como otra de sus fuentes para escribir historias ese fanatismo religioso pues puede ser causante también de situaciones terribles y en el caso de este personaje pues genera la idea de que para congraciarse con dios se necesita un sacrificio una especie de mezcla de del cristianismo con las creencias aborígenes un poco raro bueno pero de eso tiene el fanatismo religioso ahora el asunto de los otros cuentos el mono es otro de los relatos que acompaña este libro ahora no hay seres míticos o seres totalmente sacados a la imaginación de stephen king en el relato del mono pero si obviamente hay un gran simbolismo a partir de un juguete el mono como tal es un juguete que acompaña a unos niños y este genera una especie de sensación en ellos cuando está a punto de ocurrir algún accidente a algún ser querido a un familiar un accidente terrible tremendo entonces ellos casi siempre asocian que esto se genera a partir de este mono de este juguete años después cuando el dueño de este juguete crece y tiene su propia familia y sus hijos pues se vuelve a encontrar con el juguete y la misma sensación vuelve a ocurrir ahora en el caso del cuento los atajos de la señora todd prácticamente es muy difícil ubicarlo en un terror puro podría ser una un cuento de suspenso o una historia más bien de romance porque hay una especie de coqueteo entre la señora todd y un sirviente ahora lo que ocurre es básicamente que ella es una adicta a lo que dice el título a los atajos sale en su vehículo a toda velocidad y para llegar a un objetivo determinado pues casi siempre toma atajos y su obsesión es conseguir los atajos más certeros o que le permiten reducir aún más la distancia entre un punto y otro esta especie de fetiche es lo que le cuenta a su sirviente y llega un momento en que ella desaparece por completo le dan por muerta poco tiempo después y en ese sentido pues al final no queda del todo claro si ella ha muerto o ha desaparecido por completo o se ha ido con el sirviente ahora si quieren saber cómo termina la niebla la novela que compone este libro pues deberán leer a stephen king